Dios me santo, y este Cristo está sin cruz. No es simplemente un recurso, es una realidad. Cristo está resucitado, pero su cruz la siguen llevando, la siguen cargando los hombres de este tiempo. Especialmente los que más sufren, aquellos que están crucificados por el dolor, por la enfermedad, por la droga, por el hambre, por la injusticia, por el descargo. Está la cruz. No hace falta ir al templo a buscar al crucificado, porque el crucificado camina en medio nuestro, y a veces somos nosotros los crucificados. En este viernes santo, no nos compadezcamos de Jesús. Y tampoco miremos su dolor. Él sufrió una vez para siempre y ya está resucitado. Pero sí, miremos el dolor de tantos hermanos, por los cuales Él quiso subirse a la cruz. Miremos el dolor de aquellos que comparten nuestra vida y no le encuentran sentido, de aquellos que sufren injustamente, de aquellos que sufren, de aquellos que viven en su carne el dolor. Ahí está Cristo. Y frente a ellos y por ellos, recemos este Cristo que dio su vida por nosotros, por todos, para que tengamos vida y vida de abundancia. Cristo nos acompaña en el camino de la vida por la fuerza de su Espíritu. Recrucificado, camina con nosotros. ¡Gracias!